Hijo de un predicador, Vincent Damon Fournier, nacido el 4 de febrero de 1948 en Detroit, Michigan. Luego conocido como Alice Cooper, fue uno de los pioneros en asociar rock y espectáculo en sus conciertos y en montar pequeñas historias teatrales encima de un escenario donde a la vez tocaba un grupo de rock y crear de sí mismo un personaje surgido de las más sórdidas pesadillas. Vincent tomó prestado el nombre Alice Cooper de una hechicera del siglo XVII que murió en la cacería de Brujas de Salem. Su carrera como rockero comenzó pronto en la escuela secundaria, pero su grupo Irwins no quedó como uno más de tantos grupos rockeros de adolescentes. Encarnó la primera camada de heavy metal junto a Deep Purple, Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Fue pionero del shock rock, codo con codo con grupos como Kiss, Twister Sister y el cantante Marilyn Manson. La relevancia de este músico queda patente al comprobar sus cifras de ventas, nada menos que 50 millones de copias vendidas de sus 21 álbumes en más de 30 años de carrera. En 1971, Eighty fue su primer single en entrar en la lista de top norteamericana, pero su verdadero boom llegó un año después con su tema y disco School Out, un álbum que centró la polémica y que se situó entre los 10 más vendidos de ese año. Sus conciertos no eran precisamente un recital de delicadeza y buen gusto. Cooper solía terminarlos destrozando a golpes de hacha, muñecos que guardaban un gran parecido con bebés, y aparecía sobre el escenario con un espeso maquillaje negro que chorreaba desde sus ojos hasta la boca, lo que le confería un aspecto diabólico. La ferviente multitud que acudía a sus recitales le respetaba y escuchaba sus consejos como venidos del gran gurú espiritual del heavy metal. Pero el rockero que dejaba sueltas serpientes pictones sobre el escenario y guillotinaba gallinas durante sus conciertos vivía un éxito aparente. Su vida llena de desorden estaba destrozándolo a él y a su familia. Cuando el alcoholismo estuvo a punto de arruinar su vida y su matrimonio, su esposa Cheryl le llevó a un templo cristiano en el que el pastor lanzó un sermón incendiario sobre el infierno. El predicador despertó en el problemático músico las ganas de no querer ir al infierno, y las olvidadas oraciones y creencias de su infancia recuperaron protagonismo en su vida. Hoy en día, Vincent acude a una apacible iglesia cristiana. El músico de Detroit declaró a la revista Hard Music Magazine algo que hasta hace pocos meses hubiera sido difícil de creer. Ser cristiano dijo, es algo en lo que vas progresando, es una dinámica y movimiento, uno va aprendiendo, uno va a su estudio bíblico, uno debe orar. El refrán dice que los viejos rockeros nunca mueren, pero Alice Cooper es la mejor prueba que con el tiempo, algunos se convierten. Las letras de sus canciones hablaban de necrofilia, violencia, sexo, alcohol y drogas. Hoy quiere dedicar su vida a seguir a Jesucristo. Continúa dando consejos pero desde el polo opuesto. No quiero convertirme en una celebridad cristiana asegurado, porque es muy fácil concentrarse en Alice Cooper y no en Cristo. Yo soy un cantante de rock. No soy nada más que eso. No soy un filósofo. Me considero muy abajo en la escala de cristianos conocedores. Así que no busquen respuestas de mí. Yo era una cosa antes, ahora soy algo completamente nuevo. No juzguen a Alice por lo que solía ser. Alaben a Dios por lo que soy ahora. Su temor a la condena le ha llevado también a cambiar su punto de vista sobre el diablo. Ahora advierte, tengan cuidado. Satanás no es un mito. No vayan por ahí creyendo que Satan es una broma. Cuando el diario británico The Sunday Times le preguntó cómo un rockero rebelde podía ser cristiano, Cooper dio la siguiente respuesta. Beber cerveza es fácil. Destrozar la habitación de un hotel es fácil. Pero ser cristiano, eso es duro. Eso es una verdadera rebelión.